A partir del primer ciclo del 2015, entró en vigencia el nuevo reglamento de adjudicación de becas a la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica, el cual no se reformaba desde 1987. El nuevo reglamento contempla una reagrupación de las categorías de becas, pasando de 11 categorías a 5 categorías. Esto significa que a la población estudiantil que se encontraba en el sistema de becas, lo que se hace es homologarle a las nuevas categorías de acuerdo con la nueva agrupación. Por ejemplo, ahora la categoría de becas 5, que es la máxima categoría, va a concentrar las categorías de beca anteriores 10 y 11. El artículo 18 indica que para mantener los beneficios de la beca, debe cumplirse con una matrícula consolidada de 12 créditos por ciclo lectivo. Si la carga es menor, el costo de los cursos retirados no los cubre la beca. Solamente se justificará una carga menor de 12 créditos cuando el estudiante presente necesidades educativas especiales, cursa el último año de carrera, falta cupo en los cursos del plan de estudios o se dedica tiempo completo al cuido de sus hijos o hijas. Estas situaciones se analizarán por la Comisión Asesora de Becas para eximir este requisito. El reglamento introduce eximentes en términos de la carga académica, un cambio que se incorpora y tiene que ver con el reconocimiento, la condición de los estudiantes, madres o padres que tienen la guarda y crianza de los niños en forma exclusiva. El nuevo reglamento suprime las obras beca 11, lo que se conocía como beca de estímulo recibe el nombre de beca por desempeño en actividades universitarias, la cual se divide en beca de estímulo de participación y de representación.